el último. ¿Queréis que repasemos las cosas y de fondo y lo hablamos entre todos? Como una especie de actualización general debatida. Me da igual lo que penséis. Va a ser que sí. A ver, British Reward parte 2. La rotación del PT es el Alemén, Driel... ¡Ah, Driel de día! ¡Hostias! Claro que era la tarde esa de mierda. Diane Dust eso sí que no lo hemos visto. Eso ahora lo probaré. ¿Y lo del Skirmish Mode? O sea, el Skirmish es un mode de 33 minutos. Con un tiempo de entrenamiento de 3 minutos. Descárgate el PT y lo catamos. Driel Skirmish Underpass Capture Point. Vale, tío. Es que lo del Skirmish la verdad es que a mí me llama puto cero. O sea, a mí el modo de juego ese no me apetece cero. British Reward Ah, sí, sí. Cambian el Cromwell por el Crusader Mk3. Bueno, es ese feo de cojones. Y luego han metido los... Han metido tres DLCs de... Ah, no. Dos DLCs y uno de gratuito. Vale. Oh, han metido la Gammon. La Sten. ¿Te imaginas eso? No, no, no. Tendrás que ver el vídeo. Hostia, quiero probar la Gammon, tío. La Sten, el número cuatro me cae un Sniper, todo eso estaba... Univitis Forte Tanks, el Churchill, el Crusader y el Stuart Honey. ¡Yiii! Y bueno, la verdad es que tampoco es si un este que flipas, pero bueno, vamos a catarlo. Yo quiero probar... Quiero probar, tío, la Granada Gammon, pero no sé cuál la tiene. Hostia, es verdad que han puesto... Ah, este es el mod Skirmish. Me gusta regular el planning, eh. Es como que han recortado el mapa, han quitado como dos sectores de cada lado. No lo sé, quiero ver, es que como... A ver si lo tiene alguno y lo catamos. Lo que sí noto, bueno, supongo que es porque no habrá gente en el servidor. ¿Han puesto árboles en el Alemén? ¿Han puesto árboles? Pero que es solo... Creo que es solo en este modo de juego. Vale, vale, o sea, tú... Han recortado como dos sectores de cada lado, ¿sabes? Y se lucha... Sí. O sea, ahora mismo es un punto que se lucha por el oasis. Pero han cambiado muchas cosas del mapa. Hay árboles. Y... Y esto parece como un poco más curra. Que esto no deja de ser lo del sideo. O sea, las reglas de sideo, pero... En un tipo de skillmate este. Parece que lo han apañado un poquito. Han puesto algún árbol suelto, se ve que le pasaron fotos y le dijeron, oigan, que habían también árboles de vez en cuando. Parece que se lo han currado un poco más, ¿eh? ¿A qué de palmeras de plastilina han puesto? Pero yo tengo una duda, no sé si este mapa lo habrá hecho Dani Art o quién habrá hecho este mapa. Pero el mapa es diferente al Alemén que nosotros conocemos. Está bastante más currado, ¿eh? Y optimizadísimo. ¡Ah! Este es el que hizo Dani que tiene como una mina. ¿O acordáis de esa foto que salió de la mina que todo el mundo decía, hostia, ¿dónde está la mina esta de la foto? Pues está en este mapa, en el Kirmish. Pero esto parece más Vietnam, tío, que Alemén. He puesto muchas plantas aquí. Han metido vegetación que se agradece un poquito. Han cambiado los tiempos de respawn, ¿eh? En el modo Kirmish este. Ah, pero el menú de comandante decían que lo iban a cambiar y no lo han cambiado. Mira, saco el Crusader y así lo vemos. ¡Es azul! El Crusader que han metido, tú. ¡Uh! Que como más rato. La verdad es que el tanque está guapo. Parece moderno. Así los ángulos estos. ¡Qué guay, tío! En el medio este. Ahora lo miraremos desde dentro. Hostia, pero es como un color azul el camuflaje que le han puesto y desde lejos parece como si fuera plata o algo así. Tú lo miras así y parece que es plateado. El modo de juego este es Kirmish con tanques y todo y habilidades de comandante parece que es un poco tryhard que flipa. Ya empiezas con más 50 de suministros. O sea, de... como si te hubiesen hecho un juego de nodos ya, ¿sabes? En un espacio muy pequeño. Con tanques, con habilidades de comandante. Eso es tryhard que flipas. Quiero ver el cruzador por dentro y la hagamos. La voy a ir. Vaya luz la han metido al alemán de día. A ver el cruzador. Vale. Un tanque normal de conductor. No, pues tampoco es... Uh. Uf. Vale, vale. Si la maté de ahora es del lado contrario a donde suele estar y me he rayado. Arráncalo para ver la velocidad que pille esto. Pero aquí en el PTE... No, no, no. Vamos a ver. Ellos no pueden tocar la velocidad del camión si no hacen una actualización y no había actualización para ellos. Ni está en ningún briefing. No hay ningún briefing de cambio de velocidad de tanque. O sea, de camiones. Solo llega hasta cuarta, tío, el cruzador. Y no tiene ametralladora de conductor. Hostia, qué putadón. Pensaba que sí la tenía. No sé, aquí en la parte delantera. Ah, no. Vijo, yo creía que eso era... Bueno. Pues la verdad es que tampoco es que flipa mucho. Los uniformes del DLC no están aplicados como para probarlos, tío. Esa más rara. Pero es que pone Introduction. Ah, pero claro, se ven... Pfff. Ay, mira qué puto. Cállate, que estoy leyendo y es que estará Europeo en el teatro. Ah, claro, porque estará en el teatro europeo. Joder. Y para qué polla lo metes, tío, si no me vas a meter en la rotación, mapas, que yo pueda probarlo, tío. Qué tontería. O sea, todos los camiones que han metido se han metido en el teatro europeo. Que tiene sentido. No lo entiendo, tío. O sea, cómo meten... Esto no lo entiendo. Cómo meten armas del teatro europeo a los británicos si no hay mapas del teatro europeo en los británicos. Está bien. Sí, ya, pero... Bueno, a ver, esta es la rotación pero es que no para de salir al main. Ah, lo de la... Lo de los skins de... Un desierto de los tanques sí que no van. Están haciendo aquí testeo de tiro del Crusader al Panzer. O sea, la cantidad de ricochet que le está haciendo el Panzer IV al Crusader, tío. Hostia, pero cómo le puede estar haciendo todo ese torricoche. No le está entrando ni un tiro. Ni un tiro de frontal. Sí, sí, pero es que le ha metido uno, dos, tres, cuatro, cinco tiros al Crusader y todos están haciendo ricochet. Acaba de entrarle uno. Ah, ¿there is all all ricochets? Hostia, es que él ha metido seis ricochets, ¿sabes? Increíble. Están probando y dándole vuelta al tanque. De lado, sí. Pero de frente, tío, el Crusader... Es que flipa el auto. La verdad es que la forma que tiene es para ricochet por todos lados. Excepto la placa frontal. Que tiene un estilo muy... muy moderno para esto, claro. Que no sé si fuera una mierda. That was ricochet, right? Yeah, that's ricochet. Hostia, chaval. Hostia, chaval. En la parte más plana del tanque y le hace ricochet, ¿sabes? Otro ricochet, tío. Pero este tanque lo tienen que... lo tienen que nerfear un poco, ¿eh? le va a disparar a la panza creo. Lord, what the heck? Sí, como está muy brilloso. Sí. Sí. Bueno, este... este... este 2-up. Me gusta el sonido que hace... Ah, ¿cualquieres probar entre... uh... turret y... body? Yeah, like, uh... right here when I'm playing again I'm not sure you are... On this one? On this place? Ah, where the... Where the... O sea, está chetadísimo el Crusader, ¿eh, Keiko? Pero muy chetado, tío. Ahora, en la infantería que esté cerca del Crusader... Sí, ese sí. Va a ligarlo. ¿Qué quiero ver ahí, tío? Si le entra o no le entra. Vale, pero yo no... O sea, a mí me gustaría saber entre la última, entre el Sato. A ver si le ha entrado. Ya, that was a hit. Hostia, está chetadísimo, muchacho. La verdad es que... Excepto... Creo que fue el IS al entrar. Creo que nunca he visto un tanque con tanto... Fliparado, tío. Esa sí se la ha llevado. Fíjate, ahí justo, tío. Justo en el reborde ese. Justo en el rebordillo, sí. Pero sin embargo... Escucha, mira, aquí... Great. Aquí, en la parte delantera donde va el conductor. Ahí hace rico chet, ¿sabes? Aquí, en la torreta esta, hace rico chet. ¿Es eso? Sí, en el lateral hace rico chet. Pero justo... Voy, voy. Ya, ya, ya. Mira, ahí es donde le había dicho. Justo aquí, tío. Aquí sí se lo hace, fíjate. Pero sin embargo, aquí... Ahí no. Pero en la torreta sí entra. Donde ha disparado, sí, justo ahí. Pero en el resto de la torreta hemos visto antes que no. O sea, en la parte donde... La parte va para abajo. Pero... Claro. Pues escucha, de frontal no. Y de lateral ahora sí. Me refiero a esa parte de ahí. ¿Cuál? Sí, sí. Pero ahora sí de lateral, de frontal no. Y de frontal ahí te hace rico chet. O sea, de frontal yo le he visto seis tiros a hacer rico chet. Y lateralmente por acá... Y lateralmente aquí le ha hecho rico chet. ¿Entre las orugas por ahí? Sí, en el delantero y en el trasero. Como en todo. Ahí ya le he entrado. El ángulo lo tienes que pillar un poquito de lado. Como lo pilles de frente a frente te comen un mojón, ¿eh? Y... Pero se lo... Me refiero a ir... Al... Al Panzer 0... No sé. Supongo que habrán hecho las pruebas. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vaya rico chet la he hecho, tío! ¿Cómo le va a hacer rico chet? Bueno, sí, claro. Por el ángulo aquí, tío. Hostia, qué fuerte, ¿eh? Pero... ¡Pero mira! Y le entra abajo, tío. Abajo. Abajo le... No me lo creo, tú. ¿Cómo levantes arriba y abajo? O sea, no le entra arriba, pero abajo sí. Pues está un poco... O sea, a este lo tienes que pillar así en oblicuo un poco de lateral. De frente... Aunque sea medio, no lo haces un poco. Ok, so... Middle... So, yeah. Front slope, lower slope, fence. Están aquí haciendo la cata del cruzadento. En conclusión, está un poco chetado frontal, ¿eh? Con los ángulos, eso es un flip, tío. A mí me ha sorprendido un montonazo cuando he visto que estaban ahí todo el red haciendo rico chet, digo, pero como va... Pues claro, de frontal, luego lo han ido girando y sí que han entrado ya algunas, pero... Y esto estamos hablando de que ha sido mirar a distancia. Si lo pillas a 300, 400 metros, lo mismo... Pero aún... La Gammon es una granada que se utilizaba. Era una granada multiusos, pero aquí la han metido de antitanque. Era como una bolsa de... como una especie de tela a cuero que ahí metía el explosivo. Era como una paranoia que flipa. Y aquí la han metido y quiero ver cómo es. Vale, 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 vale. Sí, lo tiene uno que se llama emboscador. Ah, espera, espera. Y además... Sí, sí, la MK5... Hostia, pues es que creo que esto es un Lion nuevo, ¿eh? A ver qué hace la... ¡Uf, uf! Oye, pues esto está chetadillo, tú. ¡Hostia! Vamos a ver la Gammon, tú. A ver... Dos. Eh... Se queda cortísima. Creo que eso es un Batín en la titanque, ¿no? Sí. Se queda muy corta. Bien, en el modo Skirmish ya tienes un juego... No es que es como si... es que tienes un juego de nodos ya puestos. Espérame un tiro. Bueno, espera, espera. Que pruebe la... No te acerques. Uy, pues entra bien, ¿eh? Quizás... o sea, una cadencia, una cadencia, una estén, pero no. A mí el esto de Skirmish me gusta regular. Pues escucha, ahora probamos la Gammon con un tanque, pero ya de primeras te digo que si funciona bien, el Agable es la hostia. Sí, lo de las Thompson es que han metido la Thompson de Dambor también en el teatro europeo. y luego el Sniper el número cuatro me cago uno, pero es que no recuerdo cuál había anterior. Pero vamos a ver, vamos a ver. Es que, escúchame, este modo tiene la metadadora que está que te cagas, la Gammon y luego una Satchel minas terrestres antitanque y personal. Pero esto, tío, está chetadísimo. Oye, han puesto un efecto nuevo de chispas en el camión. Esto no lo recuerdo. ¿Y lo del fuego? ¿Lo han puesto ya? No he mirado nada de fuego. Ahora, ahora cuando estalle el Panther, el Panther 4. Bueno, si estalle, bueno, sí, porque le pondré una Satchel. Pero han puesto como cuando le disparas al camión hay como chispas. Que eso no recuerdo yo que estuviera. Ahora salimos de dudas, pero a lo mejor una clase que tiene la Sten, la nueva, la Gammon, mina AT, mina personal y una Satchel. Y además, y un martillo, tú. Es que me parece que está cochetado esto. Incluso si le das con el cuchillo al tanque le das chispa. Ahí viene la bestia. A ver, si la tiro detrás a ver qué coño hace. Vale. Mira, mostrarte a ver si le ha hecho algo. Pensé que lo iba a destruir de una y era una especie de Satchel, pero bueno. si le quitaste un cuarto de oruga. ¿Un cuarto de oruga? Pero si se lo tira en la parte, si está el motor echando, bueno, esto será mentira. ¿Qué mierda, tío? A ver. Sí, sí, tira así. No, es que, claro. A ver, tira, dame un segundo, tira para atrás. Y a ver cuánto te quita la mina. Vale, genial, me has matado. O sea, que lo único que hace es joder las orugas. Ya, ya, pero un cuarto de oruga, tío. Es que, pero es que yo no te he tirado la gamón a la oruga, entonces, lo que me da la impresión es que la gamón se la tiene donde la tiene solo le jode la oruga. Lo cual, pues, pues no sé. Ahora te pones al lado para ver cómo te peta cómo peta una persona a la gamón, tío. Pero la puedes tirar muy corta, ¿no? no la puedes tirar lejos. A ver, se lo tiro aquí delante, tío. Vale, está tirándose encima, eh. Mira a ver lo que la ha hecho. ¿Solo tienes dos? Sí, solo tiene dos. No le has hecho nada. No jodas, tío. Hostia, ustedes se las tienes que tirar directamente y porque antes si antes le he dado bueno, voy a probar lo del fuego. Vale, pues la gamón puta mierda. A lo mejor para quitar nodos vale, tío. Ah, sí, sí. Bueno, la explosión parece como que más chula. no sabría decirte. Pero el fuego yo lo veo como siempre. No, es diferente, sí. Sí, sí, Kiko, es diferente. Pero tío, cuando explota un camión, un tanque, debería echar fuego durante un tiempo. No sé, no sé. No me sorprende mucho esto. La explosión es re bullying. No sé, yo creo que lo del fuego no es muy para allá. Pues nada, a priori podemos decir que tampoco es nada en otro mundo. Pero el la gamón esta, pues, bueno, para tomar un poco las pelotas, pero es como llevar un PTRS de esos y pegarle un cargador o algo. No me sorprende. Ahora sí, el ametallador no me muestra. No me acuerdo si estaba, pero si estaba. Pues bueno, fin.